En la Unión Europea ya hay unos cuantos de países que están por la labor, ojalá lleguen alguna vez. El tema es que llevamos ya demasiado tiempo oyendo hablar de estos temas, ¿no? Y por último, otra de las medidas que ponen es el tema de la nueva fiscalidad, y yo creo que todos y todas las presentes estamos hartos de oír en la lucha contra el fraude fiscal. Llevamos oyendo desde que éramos así de pequeños que el fraude fiscal está en torno al 20 o 25% en este país. Todo el mundo hace declaraciones, todo el mundo habla de que el fraude fiscal, evidentemente, es una pérdida de ingresos para el Estado. Esperemos que alguna vez le pongan los cascabeles al gato y sean capaces de crear los suficientes números de inspectores, inspectores de Hacienda, para acabar con este problema. Esta es una lacra importante, que si apoyamos medidas de este tipo, evidentemente, podemos también ver nuestra calidad de vida un poco mejorada. Bueno, ya, si es verdad, jefe, la segunda parte era que en la reunión de la plataforma, sobre todo cuando estábamos discutiendo sobre el tema del pacto de Toledo, pues tomamos una decisión, tomamos un acuerdo. Es decir, bueno, el tema del pacto de Toledo, el tema del pacto de Toledo es un tema importante, nos afecta especialmente a los pensionistas y las pensionistas, y por tanto queremos conocer más. Alguien ha dicho antes que teníamos que formarnos más, informarnos más, tener más conocimiento cuando hablamos de ese tema. Entonces acordamos, pues, organizar una mesa redonda e invitar a los partidos mayoritarios, los partidos a nivel nacional que participan en el pacto de Toledo, hemos invitado a PP, hemos invitado a Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. Ya han confirmado su presencia en la mesa redonda. Vienen el jueves a las seis de la tarde, en el salón de actos de SAFA, vienen esos cuatro partidos. Pero no contentos con eso, no solamente es que vengan los partidos políticos que están en la comisión del pacto de Toledo, el parlamento, no. Porque después esas recomendaciones, esas recomendaciones, esas recomendaciones del pacto de Toledo pasan a otra mesa, que es la mesa de diálogo social, que es el gobierno con los agentes sociales, sindicatos y patronal, las COE. También los hemos invitado. Hemos invitado a Comisiones, a UGT y a las COE. Ya tenemos confirmación también de que Comisiones, alguien de Comisiones viene, compañeros de Málaga. UGT me dijeron que el viernes ya me iban a dar el nombre, no lo han dado todavía, espero que hoy nos den. Por tanto, va a ser una mesa redonda de mucho interés. Porque además, no es una mesa redonda en la que vengan y expongan solamente. No, todos los que estamos aquí podemos estar allí y hacerles las preguntas pertinentes que queramos. Las preguntas que queramos. Porque la mesa redonda la dividimos en dos fases. Una primera fase, le damos a cada uno de los intervinientes en la mesa diez minutos, y en diez minutos que pongan lo que consideren oportuno sobre el pacto de Toledo y el futuro de las pensiones, porque el tema es, el título es, el pacto de Toledo y el futuro de las pensiones. Porque para estos trabajadores que ahora mismo tienen problemas, para los estudiantes universitarios o no universitarios, que en el futuro aspiran a ser trabajadores y con el tiempo tener una pensión, a todos nos afecta. Por eso queremos hablar también del futuro de las pensiones. Entonces, como decía, tenemos dos fases. Una primera fase, la primera hora, dedicada a ellos, a los que conocen más en profundidad el tema del pacto de Toledo, que pongan durante diez minutos cada uno los seis que en principio esperemos que estén en la mesa. La segunda hora, vamos a intervenir nosotros y nos vamos a repartir el tiempo, de tal manera que todas las dudas, todas las preguntas que queramos hacerle, bien colectivamente o bien a uno de las personas que estén allí encima de la mesa, que están en la mesa, pues podemos sacar mayor información de la que tenemos ahora mismo sobre este tema. Por lo tanto, esperamos llenar el Salón de Actos. El Salón de Actos tiene más de 200 plazas. Esperamos llenar el Salón de Actos de Zafra, porque es un tema muy importante, un tema en el que nos va nuestra calidad de vida y, como decimos siempre, hay que estar alerta, hay que estar atento. No podemos dejar eso para que nos lo resuelvan otros. Así que los presentes, las presentes y los que podamos arrastrar, que nos veamos el jueves, este jueves, esta semana, por la tarde, a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos de Zafra. Bueno, otra cosa. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Quería decir algo, Antonio? Venga. Bueno, pero mientras voy a decirle una cosa. La financiación de la plataforma, y como sabéis, la plataforma autónoma no tiene financiación ninguna. Nos financiamos con las aportaciones voluntarias que cada uno hacemos. Entonces, ahora el que pueda donar algo con esas donaciones, hacemos la propaganda, los gastos en carteles, los gastos en todo. Y mantenemos nuestra autonomía, nuestra independencia, y no dependemos de nadie. Entonces, con las donaciones, ahora va a pasar una compañera a la hucha, el que pueda que aporte algo, y con eso es cuando financiamos nuestros carteles y las actividades. Sí, me recuerda, Juan, que para solicitar permiso en el ayuntamiento, para afonía y todo, hasta nos cobran una tasa. Hay una tasa que nos han mandado un papel para que paguemos la tasa. O sea, que todo nos cuesta. Entonces, para que sepáis que la compañera que está pasando ahora a la hucha es para eso. Nada más. Ahora lo que digan... Yo creo que ha habido una interpelación que ha hecho el compañero que intervenió antes sobre la desconfianza que significa para nosotros las propuestas electorales y el seguimiento que hay dentro. Eso es ya hijo de la desgana que tenemos como ciudadanos. El ciudadano que se preocupa con votar, después de votar, sigue con atención qué ha pasado de su voto. En ese sentido, es muy conveniente, y lo repito casi siempre que hay ocasión, que tomemos ejemplo de los compañeros de Bilbao. Los compañeros de Bilbao, desde hace bastante tiempo, se reúnen permanentemente y siguen analizando paso a paso lo que está ocurriendo. Lo triste del caso es que no es solamente en Bilbao, sino en el resto de España, que el golpe que le han dado no ha dado la justicia, sacando su dependencia de los bancos, sacando su imposición a los bancos, no ha tenido la respuesta que se necesitaba en la convocatoria que se han hecho en todo el Estado ante las audiencias provinciales y en Madrid. No han pasado de 500 a 600 personas allí. Esto es un hecho decisivo en que los ciudadanos tengamos voz en la forma de administrarnos, porque el grave problema es que el IBEX 35 condiciona completamente a los gobiernos, aunque quisieran hacerlo mejor. Así que, tengamos conciencia de que no hemos organizado relativamente bien los pensionistas y que en el total de España somos entre 8 y 9 millones que, si lo estamos a lo largo de todo el año, podemos condicionar y podemos contrarrestar la influencia que tienen los banqueros y los demás. Bueno, dos cosas. Una muy rápida y ahora después la que vamos a tener con los compañeros de la antigua Tradema. Una muy rápida. Nos han informado que hay una convocatoria el viernes a las 12 y media en la estación de Baeza por la coordinadora en defensa del ferrocarril en la provincia de Jaén. Una concentración el viernes, lo digo para conocimiento de todos, el que quiera pueda asistir, allí es un tema que también nos interesa a todos como ciudadanos. Y ahora lo que hemos hablado, que se vayan aproximando los compañeros del Comité de Empresa de la antigua Tradema, lo que hemos hablado, nosotros como trabajadores que fuimos, los pensionistas como trabajadores que fuimos, tenemos que apoyar al resto de trabajadores para que tengan condiciones dignas, para que no tengan problemas y más linares en esta ciudad tan castigada por el empleo, que no haya problemas en el empleo y problemas en sus condiciones de trabajo los trabajadores. Ahora nos van a explicar sus problemas y quieren hacérselo saber a toda la ciudadanía de linares. Y nosotros pues les prestamos el micro para que lo expongan. ¿Cómo te llamas? José Carlos, es miembro del Comité de Empresa. ¿Cómo se llama ahora la empresa? ¿Le han cambiado el nombre? Sonay Arauco, era Tradema y ahora él nos va a explicar y ahora él nos va a explicar. ¿Sí? Buenos días, compañeros y compañeras. Digo compañeros y compañeras porque gracias a vosotros posiblemente nuestras pensiones suban a un nivel digno como nos merecemos todo el mundo. daros las gracias por cedernos estos minutos y para explicaros un poquito el problema que estamos teniendo en la estación Linares Baez en la empresa Sonay Arauco. Poner un antecedente un poquito porque para el que no conozca la empresa son una empresa que nos dedicamos a hacer tableros de madera y hay pues hay casi mil familias que están comiendo de esa empresa. El último año tras un cambio de dirección se ha dado todo la vuelta. Los trabajadores estamos viendo cada día como una dirección con mano dura está expedientando a los compañeros. Está sancionando a los compañeros. Y lo que muchos de vosotros habéis vivido hace muchos años hace muchos años nosotros en esta época lo estamos viviendo. depresión, miedo y amenazas. No podemos permitirlo y hoy hemos convocado un día de huelga y la fábrica está parada. El seguimiento de la huelga a un 95% del personal. Pese a las noticias que la dirección ha dado a los medios de comunicación donde por el comité de empresa por un capricho del comité de empresa se iba a parar la fábrica ya desde aquí os decimos que no es verdad que el 95% de la plantilla está en desacuerdo está en total desacuerdo en cómo está actuando la dirección de la empresa. Poco más deciros agradeceros muchísimo el que nos había dejado estos minutos y compañeros de Sonar Arauco gracias por asistir gracias por reivindicar vuestro derecho a huelga gracias por no bajar y demostrar a la empresa que estamos unidos y que unidos podemos hacer mucho. Muchas gracias Gracias a vosotros y ánimo Bueno compañeros lo dicho el jueves a las 6 de la tarde la mesa redonda os esperamos allí a todos y el próximo lunes pues nos vemos aquí gracias